recuerden que está el arrebatamiento los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados conjuntamente con ellos ese es el arrebatamiento a donde vamos en el arrebatamiento vamos conjuntamente con los que murieron en cristo en ese momento en el pasado y los que hayamos quedado vamos al reino de los cielos en cierta forma ya nosotros estamos allí esta primera resurrección son los que están debajo del altar que están, que están, si, los mártires de la gran tribulación porque están en espera nosotros ya somos parte del reino de los cielos en el momento en que ocurre el arrebatamiento esta primera resurrección se refiere a esos mártires que fueron los que fueron sacados de debajo del altar y por eso dice bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección porque ya no verán más fuerte más muerte y la segunda resurrección que es la muerte eterna ya no tiene poder sobre ellos se refiere a los que están debajo del altar porque ya nosotros estamos en el reino de los cielos participando con el señor nosotros estamos activos reinando con el señor por ahí se refiere a los que están debajo del altar que son los mártires que dieron su vida que no se dejaron marcar que no adoraron la bestia ni su nombre que estaban en una espera y ahí es cuando resucitan resucitar es un sinónimo podríamos utilizar de volver de nuevo volver de nuevo están en un lugar en espera nosotros no estamos en un lugar en espera ya nosotros fuimos arrebatados nosotros estamos allí participando ya esos son los que están debajo del altar que resucitan que salen que vuelven de nuevo salen de debajo del altar en donde están en un lugar de espera que en un momento dado dicen señor hasta cuándo esperaremos hasta cuándo estamos aquí en espera estamos un poquito cansados ya pero esa es la primera resurrección